Fundada en 1849 por colonizadores antioqueños, Manizales es la capital del departamento de Caldas, ubicada en el centro occidente de Colombia, escondida en los Andes. A poco más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad en medio de las montañas es de gente linda, amable, de café y nevados y de hermosos atardeceres. Hola, bienvenidos a Gama Nuclear Limitada, sede Manizales. Acompáñame. Hola, mi nombre es Jamie Castro, tecnóloga de Gama Nuclear Limitada de la sede Manizales. Los invito a que conozcan de nuestra instalación de zona controlada. Bienvenidos. Aquí nos encontramos con la Gama Cámara, es un equipo en el cual adquiere las imágenes y obtenemos este resultado de un paciente de gamografía de tiroides. También contamos con el espacio de la prueba de esfuerzo que utilizamos para realizar las pruebas de perfusión miocárdica. Y por último, la sala de inyectología de la zona controlada donde inyectamos el radiofármaco. Hola Caldas, mi nombre es Héctor Andrés Ocaña, soy el administrador de la sede de Manizales de Gama Nuclear Limitada. Y a continuación les voy a mostrar nuestras instalaciones como es el área de recepción. Nos encontramos en el área de recepción donde nuestros compañeros se encargan de requerir la documentación a las diferentes EPS, entidades y usuarios. Lo que nos caracteriza a nosotros es el trato a nuestros usuarios, la amabilidad que presentamos a la hora de atenderlos y la humanidad que tenemos frente a los diferentes casos que nos presentan. Ahora nos encontramos en el consultorio médico de la especialista Sonia Guayambuco, que es nuestra médica nuclear. Ella nos colabora en muchos campos acá en la sede, como es en la lectura de los exámenes y en la protección radiológica. Para recordarles a todos ustedes y a nuestras entidades por las cuales tenemos convenios que tenemos horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del día.